Todo cambiará si encuentras al detective. Entiendo. Pediré refuerzos. Ahora no tengo ni un minuto más que perder. El detective puede regresarme lo que me quitaron. ¿El detective? ¿Qué es esto que le va a regresar? Ese hombre va a cambiar todo para mí, para Yusuf y para su tía. Necesito que volteen de cabeza al mundo y encuentren a ese hombre, Nedim. ¿Será sobre mí? ¿Con este detective me va a quitar a Yusuf? Si me separan de Yusuf, me voy a morir. A morir. Debo saber. Tengo que saber lo que pasa. Debo saber lo que pasa. Tú me estás escondiendo algo. ¿Qué estás buscando? Te oí hablar por teléfono. Dímelo ya. ¿Yusuf y yo tenemos que ver con ese detective? Sea lo que sea, tienes que decirlo. Mira, estoy aquí. No me iré a ninguna parte. Detente. Tienes que decírmelo ahora mismo. No voy a permitir que te vayas sin decírmelo. Porque ya no puedo vivir así. Con esta ansiedad, con esta angustia. Ese hombre, ¿qué tiene que ver conmigo? No puedo. No puedo hacerlo sin saber la verdad. ¿Por qué no dices algo? ¿Por qué te callas? ¿Pasa algo malo? ¿Por qué no puedes ver cómo estoy? ¿Por qué no puedes ver cómo estoy? No puedo viola una de esas indexadas y Swan. No puedo hacerlo... No puedo hacerlo only. ¿Por qué no puedes ver cómo estoy? Me hiciendo esto?